Siete de la mañana, ocho minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y preste mucha atención, a lo mejor usted está buscando muebles, quiere cambiar una mesita, pues póngale cuidado porque nuestra compañera Daisy Nibia nos entrega información del gran madrugón de muebles en todo el sector de... Por ahí, el 12 de octubre, ahí hay almacenes, los que usted quiera, y ahí hay para comprar todo lo que uno necesita en cuanto a los muebles. Esto hace parte también de Bogotá Despierta y un tema de incentivación económica. Daisy Nibia, buenos días y adelante, cuéntenos qué podemos encontrar. Compañeros, pues mira, a mí me plaza saludarlos desde el barrio 12 de octubre, tradicional, barrio que desde hace más de 85 años se dedica a la fabricación de muebles, familias enteras en este oficio, y es que por eso ahora se va a llamar la Zona M. Yo me encuentro con el secretario de Desarrollo Económico, secretario, bienvenido, Arriba Bogotá, y contémosle a todos nuestros televidentes que este fin de semana, desde el 11 al 13 de agosto, pues se lleva a cabo Expo Muebles. ¿Qué actividades va a haber en esta zona? Pues primero estamos relanzando toda esta zona tradicional de elaboración de muebles y elementos de decoración de la ciudad de Bogotá. Aquí hay más de 600 productores y estamos en un trabajo con los empresarios haciendo un reposicionamiento de la zona, que la gente vuelva a venir aquí el 12 de octubre a ver muebles de madera, elementos de decoración. Vamos a renombrar la estación de la NQS con calle 75, a partir del día de hoy se llamará calle 75 Zona M. Vamos a tener aquí una serie de actividades, por ejemplo, mañana sábado de 6 de la mañana a 10 de la mañana el sábado, que es un día tan congestionado en esta zona. Vamos a tener un madrugón donde los comerciantes estarán haciendo descuentos de hasta un 30% para quien se anime a madrugar a hacer las compras de muebles y de elementos de decoración aquí en la zona del 12 de octubre. Y vamos a estar teniendo también una serie de actividades, de activaciones, de trabajo con los empresarios para que la gente se anime aquí a venir a hacer sus compras para su negocio, para su vivienda. Sí, secretario, es que precisamente hablemos de eso, porque entiendo que también va a haber una oferta educativa en torno al tema de la fabricación de muebles. Sí, aquí estamos permanentemente trabajando con una asesoría especializada. Muchas veces el empresario ya sabe hacer sus muebles, pero una asesoría especializada, por ejemplo, en temas de diseño, de tendencias, de ver cómo utilizar también los residuos de la elaboración de los muebles, es una asesoría muy especializada que estamos haciendo en conjunto con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias, secretario. Yo vuelvo con usted para hablar de otro tema que también le importa a la ciudad, sobre temas económicos. Pero, mientras tanto, yo les cuento que estoy en uno de esos espacios tradicionales. Mire, esta familia, el hombre de esta familia lleva 30 años en el negocio de la fabricación de muebles y también su esposa lleva 12 años, que también se incluyó a este negocio tradicional del barrio 12 de octubre. Ana, bienvenida a Rima Bogotá. Cuénteme un poco, esta feria, Expo Muebles, ¿se había llevado alguna vez a cabo aquí en el barrio? Buenos días, no. Esa es la primera vez que se realiza este tipo de eventos y me parece genial. Por ejemplo, ¿qué expectativa tiene usted en torno al evento que empieza hoy y va hasta el domingo? Las expectativas es que vengan muchos clientes, muchas personas de Bogotá y de toda Colombia a visitarnos y a comprar nuestros muebles. Bueno, usted, cénteme un poco del trabajo que requiere crear uno de estos muebles para usted, que ya es como una tradición familiar. Bueno, nosotros, pues yo llevo 12 años acá con los muebles. Nosotros fabricamos, nosotros restauramos y vendemos y distribuimos muebles a toda Colombia. Entonces, pues, es una labor muy bonita porque ver un mueble antiguo y poderlo reorganizar y que vuelva a funcionar otros 20 años es muy bonito. Es decir que si yo tengo esa silla dañada, esa mesa coja de la casa, ¿la puedo traer para que me la arregle? Sí, esa silla dañada, esa silla coja, se vuelve a armar y queda funcionando. Bueno, gracias, Ana. Pues, mire, ustedes están viendo en este momento incluso uno de los procesos para tapizar estas sillas que son diseñadas específicamente al gusto de un cliente, que si ustedes se fijan, pues, es como en mármol y también él ya va a empezar a tapizarlo. Por eso la invitación es desde hoy, viernes 11 de agosto, hasta el domingo, expo muebles aquí en los barrios 12 de octubre y también Gaitán, una oferta de 600 fabricantes. Pero hablando también de qué hacer en temas económicos este fin de semana, pues, les contamos que llega una nueva jornada de Bogotá despierta, Bogotá 24 horas. Por eso también vamos a hablar con el secretario de Desarrollo Económico que nos cuente cuáles serán esas zonas, secretario, que tendrán esa oferta de 24 horas. Pues, mientras estaremos mañana en madrugón, en el 12 de octubre, estaremos en Bogotá despierta, en la zona de San Felipe, de la calle 85 y de la calle 93, en alianza con Fenalco y con cientos de empresarios de estas zonas, vamos a estar también haciendo activaciones y que la gente se anime, sobre todo, a usar la ciudad en horarios no convencionales. Puede ser en horarios en la mañana, como aquí en el 12 de octubre, o en la noche, como vamos a hacer en una nueva jornada de Bogotá despierta, celebrando los 485 años de la ciudad. Secretario, ya para finalizar, ¿cuál es esa oferta? ¿Cuántos comerciantes que se puede encontrar en Bogotá despierta? Vamos a tener muchos de los comerciantes de los centros comerciales, por ejemplo, de centros comerciales alrededor de la calle 82. Va a haber muchos comercios, comercios y establecimientos también de distinto tipo, para que la gente no solamente salga en la noche a comer y se vaya de rumba, sino también pueda hacer compras, pueda hacer vueltas, pueda hacer otro tipo de actividades culturales. Así que invitar a los bogotanos a esta nueva jornada de Bogotá despierta. Bueno, gracias, secretario. Mire, esos son los dos eventos que se van a realizar este fin de semana. Expo Muebles, aquí en el barrio 12 de octubre, y el barrio Caitán, y también Bogotá despierta, en las diferentes zonas T, zona rosa de Bogotá, para que ustedes aprovechen esas actividades mañana, sábado 12 de agosto, madrugón, aquí en Expo Muebles, y también Bogotá despierta, Bogotá, 24 horas. Con estas imágenes las dejamos de mil personas trabajando en el tradicional barrio 12 de octubre con la fabricación de muebles. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá.